ok este es el vídeo número 460 del curso de java seguimos adelante ok vale entonces qué tarea pendiente tenemos nos falta la operación de eliminar esta operación tiene algo muy importante a considerar entonces a ver voy a escribir aquí qué ocurre cuando sé qué implica la operación de eliminar eliminar primero todos eliminar primero todos los todas las atenciones porque veamos el modelo el modelo relacional resulta que cuando creamos un servicio le podemos asociar atenciones ok podemos asociarle atenciones y esas atenciones se crean y cuando se crean debemos especificar ese servicio asociado ok entonces hay una dependencia de existencia una dependencia existencial entre atención y servicio una atención depende de servicio hay una hay una relación o un tipo de relación para esto en las atenciones no pueden existir sino sin un servicio es algo relacionado con la composición por ejemplo un motor ok entonces una atención no puede existir sino un servicio cada vez que eliminemos un servicio eliminamos las atenciones ok ok y luego si eliminamos saber el segundo paso sería eliminar el servicio así es ok entonces esta parte relativamente fácil nos ubicamos aquí tenemos un todo pendiente este de editar ya lo podemos quitar el de eliminar un servicio seleccionado ok el botón de eliminar estará inactivo entonces vamos a la vista diseño este botón estará inactivo se activa cuando seleccionamos una fila de la tabla ok entonces a ver ubiquemos aquí el handler ubicamos aquí el handler de selección de fila de servicio queda de esta manera cuando se deshabilita cuando se elimina les el servicio cuando ya se elimina de la base de datos ok ok listo qué más hacemos ahora hacer enable botón eliminar ubiquémonos botón eliminar aquí entonces qué hacemos queremos aquí una variable boolean ya vemos el resultado eliminar servicio en acceso a datos tenemos una función que se llame eliminar servicio delete cuánto delete hay eliminar usuario por correo eliminar empleado por id en la parte inferior vamos a decir elimina un servicio a partir de su id retornamos true cuando la eliminación es satisfactoria false en caso contrario esperemos a ver no genero nada copilot public boolean eliminar servicio por id entonces aquí vendría el servicio id y escribimos el código correspondiente final string sql tan tan listo ok retornamos false cuando cuando se genera una excepción o cuando el cuando nunca entra en este bloque pues básicamente él va a entrar pero si hay alguna falla se genera la excepción y se retorna false ok este es el servicio del método para eliminar por id escribamos aquí un commit para el archivo acceso a datos eliminar un servicio a partir de su id control enter control p ya está y necesitamos una función eliminar todas las atenciones a partir del id de un servicio listo si todo se ejecuta de manera correcta retornamos true nos ofrecerá algo copilot no por aquí había un botón de copilot no aparece bueno no importa vamos a indicar aquí public boolean eliminar atenciones por id por servicio id servicio id ok creemos el bloque try except try catch final string sql esta sería la sentencia que se elimine de la tabla atención aquellos servicios que tengan cierto aquellas atenciones que tengan determinado id de servicio ok ahí está y retornamos true si el número de filas afectadas es mayor a cero en caso contrario retornamos false otro commit que diga eliminación de todas las atenciones de un servicio control enter control p dale entonces que más tendríamos que hacer aquí en servicio frame antes de eliminar el servicio esto lo voy a dejar aquí pendiente escribamos boolean resultado gestor lavandería guy eliminar atenciones básicamente dejamos este nombre ahí estaría esta función no existe en el método perdón en la clase gestor lavandería guy eliminar a la clase gestor lavandería guy copio esto escribamos aquí return gestor lavandería creemos esa función ese método ahí está pegamos la documentación ok y después validamos que efectivamente no se pudo eliminar las las atenciones del servicio seleccionado y luego decimos aquí eliminar servicio pero el nombre de la función es eliminar servicio por ahí aquí en esta parte ok creamos esa función en la ventana principal listo listo creamos esa función en la clase de modelo gestor lavandería ya está entonces ok si todo sale bien vamos a decir si algo sale mal decimos no se pudo eliminar el servicio seleccionado en caso contrario le vamos a decir servicio eliminado con éxito es un mensaje informativo ok entonces hagamos un commit incluyamos todos esos tres archivos el intento no no escribamos así métodos para eliminar atenciones y servicios control enter control p antes antes de eliminar pidamos un mensaje de confirmación confirmación de eliminación entonces escribimos esto está seguro que desea eliminar el servicio seleccionado si la respuesta es distinto de yes retornamos ok escribimos como commit diálogo de confirmación de eliminación control enter control p ejecutamos la aplicación esperamos ahí unos segundos aquí está servicios gestiones cuando eliminamos voy a eliminar uno de estos a ver este seleccionamos eliminar nos pregunta respondemos que no nada pasa no se elimina el servicio eliminar si no se pudo eliminar las atenciones del servicio seleccionado está entrando aquí porque no las puede eliminar a ver en acceso datos cuál es el problema eliminar servicio por ID aquí que puede estar mal servicio ID ese es el nombre del campo servicio ID en la tabla atención porque el error que nos apareció al intentar eliminar es no se pudo eliminar las atenciones del servicio seleccionado porque si ya tenemos el servicio ID colocaré aquí un breakpoint ejecutamos el modo depuración ok aquí está la ventana servicios gestiones intentemos eliminar ese se queda aquí entonces cargar direcciones esto lo podemos quitar que continúe la ejecución donde está aquí debería a ver voy a dar clic en el botón eliminar le respondemos que si llega hasta aquí que valor tiene servicio ID tiene 8 entonces avanzamos tan el resultado es false o sea está retornando false en eliminar atenciones por servicio ID que está mal delete from atención donde servicio ID sea igual a ver digámosle que entre otra vez voy a entrar a la función entramos entramos ya estamos en esto avanzamos a la siguiente línea el servicio ID es 8 servicio no specified avanzamos cuál es el valor de retorno el valor de retorno es false porque bueno hagamos esto voy a detener la ejecución me voy a ir hasta el archivo acceso datos copiaré esto hasta aquí listo entonces podría ser aquí indiquemos que elimine de atención aquellos servicios que actualmente en la tabla atención veamos el contenido no hay atenciones ok o sea que claro no hay atenciones por eso retorna false ya entendí ya entendí entonces haremos una modificación ahí acceso vale como podría ser preguntemos a ver si tenemos obtener obtener atenciones por servicio id acá si hay atenciones borramos entonces hagamos esto final cantidad cantidad atención de entonces tve corrijo gestor lavandería gay obtener atenciones por servicio id entonces el servicio id es este aquí decimos 6 y si 6 si cantidad de atenciones es mayor cantidad atención es distinto de 0 entonces ahí si intentamos eliminar mientras tanto debemos crear la variable que se llame resultado inicializada en false esto lo colocamos aquí dentro porque está agregando a ver falta colocar así queda listo a ver intentemos otra vez ok servicios intentemos eliminar este tan respondemos que sí y la eliminación es satisfactoria no desaparece de la tabla porque necesitamos indicar aquí que diga cargar servicios entonces obtengamos el listado de servicios ya está que más tendríamos que hacer creo que nada más por lo menos hasta ahí hacer un comment que diga eliminación satisfactoria de un servicio control enter control p hasta la próxima que más que más no 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 Gracias.